Vamos a compartir hoy algunas noticias del mundo del automóvil. Y entrevistamos a Mariano Segarra, General Manager de CAVAC, para conocer cómo funciona esta empresa dedicada a la compra y venta de autos usados. Nosotros lo que queremos hacer en CAVAC es transformar un poco la experiencia de comprar un auto usado en Argentina, que es una experiencia larga, tediosa, que lleva mucho tiempo y mucha incertidumbre, cómo transformar esa experiencia en algo simple, rápido y sobre todo transparente. Y hay dos puntos de dolor. Uno es la parte documental y otro la parte física. Nosotros lo que hacemos es compramos los autos, lo pasamos a nuestro nombre, tenemos un centro de recondicionamiento que los autos pasan por distintas etapas, chapo y pintura, mecánica pesada, mecánica liviana. Y después que nosotros hacemos todo ese proceso de chequeo, los autos están disponibles en nuestros showrooms. La gente los puede comprar de manera online y se los llevamos a la puerta de su casa, o lo puede venir a ver en los showrooms. Lo importante es que todos nuestros autos, primero en la parte documental, nosotros compramos los autos y al pasarlo a nuestro nombre nos aseguramos que cualquier inconveniente lo resolvemos. Y por la parte mecánica, que es muy difícil conocer el auto, qué es lo que tiene, etc. Nosotros le damos una cobertura y una garantía mecánica al cliente. ¿Qué es esto? Es primero, tiene 7 días de preo, 300 kilómetros. Que es para nosotros algo muy importante y que el cliente lo valora mucho, porque muchas veces es, puedo probarlo, subirme y andar a 10 kilómetros por hora, un minuto, y le decimos, no, salí y probarlo. ¿Vos vas a usar el auto en la ciudad? Salí y probarlo en la ciudad. Lo usé en ruta, salí en ruta, para probar que efectivamente el auto que está llevando es el auto que realmente vos querés. En caso de que no sea, digamos, la persona puede o ir por un cambio de otro vehículo, o ir por una devolución y le demos el 100% del nivel. Sumado a eso, que es algo que es muy importante, es nosotros, durante los primeros 3 meses, todo lo que es la parte mecánica del auto, motor, transmisión, tracción delantera y trasera, nos hacemos cargo si el cliente tiene un inconveniente. Y lo que es importante, puedo extender eso hasta 12 meses, que sí tiene un costo adicional. Nosotros tenemos autos de 2010 en adelante y todos son menos de 100.000 kilómetros. Es un segmento que no es tan conocido, pero es el segmento de semi nuevos. Lo que sorprende a los compradores es, primero, la rapidez y sobre todo la transparencia, punta a punta. El cliente que va a ver un auto ya lo empieza a ver en nuestra página, donde mostramos los deméritos, demostramos este auto puede tener, no sé, esta raya y se lo mostramos. Digamos, le mostramos todo lo que es efectivamente del cliente, que es sumamente importante para que pueda ver. Y esa es la primera instancia que ya desde la página puede ver todo lo que conoce del auto, nosotros se lo mandamos al frente. Y algo que es sumamente importante para el cliente es acompañarlo en todo el proceso. Le explicamos, vas a ver el auto, lo podés reservar, lo reservás de manera online y después le decimos, esta es la documentación. Le vamos explicando paso a paso del cliente para que justamente entienda cómo se van a ir dando cada uno de esos tiempos y cómo vamos a ir nosotros a ir respetando. Mira, la entrega va a ser dentro de los siete días, le entregamos el auto a los siete días y sobre todo después hacemos un seguimiento y vamos comunicándonos al cliente para cualquier inconveniente que sepa que estamos disponibles al 100%. Estamos en el Tortugas Open Mall, en el DOT, en Carrefour de San Martín y General Paz, en Shopping al Oeste, en Carrefour Avellaneda y también estamos operando en el Abasto. Y después en la página web es kabak.com. Gracias. Gracias. Gracias.